Muy buenas chavales, estamos en el canal de Keyword Hoy nos enfrentamos contra un viejo conocido, al menos de los que estáis por mi canal Lo habéis visto caer contra Bruce Lee, el señor Meal Aquí tenemos al señor Bruce Buffer, amante de los buffelibres, tanto europeos como asiáticos Tedazo de cacho de tatuaje Este era el hombre que tenía más de debut que un tebeo de mortadelo 21 victorias, 13 derrotas, 0 nulos, 1,91, 109 kilos de peso Y de la pega, Nevada, USA Contra Bruce Lee no nos costó mucho, pero claro, el señor Carter no es Bruce Lee Así que llegaremos Si conseguimos vencer a este tío, nos ha dicho el entrenador que tenemos otra posibilidad para subir en el ranking Para pujar por el título Aquí tenemos 17 victorias, 2 derrotas, 0 nulos, 1,88, 120 kilos de peso Y de la pega, Nevada, USA Señor Calvin Y Y vamos para allá A ver si no nos da mucho por culo aquí el colega ¿Te crees que te va a resultar fácil? No va a ser chaval Al menos Dios, como tengo el cuerpo Estamos con la mierda de las selecciones de los huevos Puta chaval Ya que te ha gustado tanto No te lo voy a poner fácil Toma, mamón Dios, que chulo ha quedado eso Dios, menudo caos Que pasada de patada Dios Toma Este caos tiene historia Este caos tiene historia Señores Que pasada de caos Que por cierto que se hace R1 cuadrado y hacia adelante Cerca de la pared Por si os creéis que lo he hecho de chorra Que guapo que ha estado Si señor Bueno Pues el siguiente combate Siguiente victoria Esta es la número 13 Volvemos a estar en aspiraciones hacia el título Que bonito caos Y nada Nos vemos en el próximo Acordaros Suscribiros al canal Si os gustan los vídeos Le dais un like Por supuesto Y nos vemos en el próximo Como siempre digo Un abrazo muy grande Y gracias por estar ahí chicos Hasta luego